Música Amigos, pues aquí en sí con Raquel Besudo y con este magnífico entrenador, el Piojo. Dinos, querido Miguel, como persona, me gustaría más saber un poco más de ti como persona, como ser humano, como le haces para manejar tanta fama, te veo como se te acercan y quieren tomar fotos contigo y eres el lindo y estás tomándote fotos, llega un momento en que pierde uno el terreno. Yo creo que si no estás consciente de lo que quieres, yo siempre he dicho, estoy peleado con la gente que dice que no, no, espérense, mi vida privada, a ver, espérame, tú luchas para ser público desde niño y quieres ser público y quieres que la gente te vea y te conozca y luego pides vida privada. Entonces, es incongruencia. Entonces, mi familia sabe, mis hijas saben, mi mujer sabe perfectamente bien que siempre tengo una cara, aunque sepan que no saben, la gente no tiene por qué saber que tú estás peleado, que estás enojado, que estás enojado con tu mujer, que tuviste un mal día, no sé, no tienen por qué saberlo. Ellos quieren una foto y quieren a Miguel Herrera sonriente, ¿no? Entonces, pues tiene uno que entender eso y si tú peleaste por ser una gente pública, tienes que estar dispuesto, ¿no? Yo, mi teléfono al quien se lo doy, lo contesto, trato de contestar todas las llamadas, trato de contestarle a todos los medios. Yo siempre he dicho que los medios son tan importantes para nosotros como nosotros para ellos. Entonces, de 50 a 50 tampoco digo, no, 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 ustedes no viven sin mí, no, porque no, hay otra persona que sí quiere dar una entrevista. Entonces, no eres el importante, eres un medio más para comunicarle a la gente lo que estás transmitiendo. Entonces, eso hace que... Pero además eres la noticia. Exactamente, ¿eso qué hace que estés consciente? Yo siempre he dicho, el éxito dura mientras trabajes. No hay éxito antes de trabajo, solamente en el diccionario. Existe esa palabra antes del trabajo. Si no trabajas, no tienes éxito. Y la fama es tan efímera como tener aire en la mano. O sea, así como un día estás ahí arriba, le pones un pinchazo al globo y te todo va para abajo. Entonces, hay que estar lo más aterrizado posible para cuando se te acabe el gas, pues no te duele el trancazo. Estás ahí bien paradito y nada más a lo mejor sentíte un poquito mareado y bajar bien a aterrizar. Tengo mucha gente que se ocupa en aterrizarme si de repente se me da un cablecito, pero afortunadamente no ha pasado. Tengo muchos amigos que están todo el tiempo recordándome lo que somos, lo que vivimos, de dónde venimos para no poder perder el piso. Y eso es algo que uno no tiene por qué cambiar, reitero. Tenemos la gracia y la salud que nos da Dios y por eso tenemos que estar siempre al tanto de las personas que nos lo vean. Y agradecidos, ¿verdad? Muy agradecidos. Agradecidos con estar sanos y poder hacer algo que entusiasme a tanta gente. Amigos, me dicen, ¿qué te preocupa? Y le digo, mira, me preocupa que mis hijas no tengan salud. Después de ahí en fuera, si a mí Dios me da salud y tengo a mis hijas bien, lo demás yo lo pongo, yo me mato por conseguir el trabajo, por conseguir mantener mi trabajo, por generar que todo mi entorno esté bien. Y eso obviamente siempre sería agradecido con Dios que me da esa posibilidad. Y es un mensaje muy importante hoy día, sobre todo en el México que estamos viviendo. Sí, en un México difícil donde obviamente la inseguridad nos tiene a todos de repente. Y yo no conozco un mexicano que esté en el DF, que no haya sido asaltado, inclusive yo. Y de repente dices, entonces eres común y corriente, eres como cualquier otro. Así como te toca tener de repente cosas buenas, pues también te pasan cosas malas como cualquiera. Entonces tienes que estar siempre alerta y desperto para estar atento a todas las cosas que puedan pasar. ¿Y estás pendiente de comunicar esto a tu equipo? Sí, 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 por supuesto. Yo siempre he dicho que el equipo tiene que tener todas las armas posibles para que podamos llevar el entorno. No llego, llego a la América y todo es hablar de un equipo de que todos se creen más, que no dan entrevistas o que no dan autógrafos. Yo dije, no, vamos a aterrizarnos, vamos a ser siendo conscientes de que todo lo que logremos es para nuestra gente, para el público que nos sigue, para la gente que hace un esfuerzo de gastarse un dinero, porque hoy el fútbol no es nada barato, y paga un boleto para que nosotros le demos esa felicidad y para que nosotros cuando nos encontremos o que salgamos de un estadio podamos saludarlos, atender el entrenamiento, podamos atenderlos. A veces tenemos prisa, a veces, reitero, vamos enojados, pero la gente no le interesa eso, le interesa una firma, una foto y tenemos que tratar de ser lo más sencillos posibles para poderlo conseguir. Y creo que he logrado un grupo de muchachos que han captado muy bien eso y hoy hemos revertido eso, ¿no? América hoy es un equipo que atiende a todo el mundo, tiene su labor social, porque esa es la institución, hacemos labor social, ayudamos gente, dejamos entrar a la gente al entrenamiento, de repente no toda, porque se vendría toda la gente y no cabrían en las instalaciones, pero tratamos de invitar gente y de que convivan con nosotros. Pues te felicito. Y a ver, ahora cuéntame un poquito de tanta pulseica que traes. No, yo la verdad no era mucho de traer todas estas cosas, pero bueno, empezó mi mujer y mis hijas me dieron este cuello con el San Benito. San Benito es un salto al que mi mujer le tiene mucha fe. O sea, es para la buena suerte. Para la buena suerte. Y tengo otro de estos hilos, que también tiene un San Benito, me lo dio mi cuñada, la hermana de mi esposa. También tiene un San Benito, este me lo dio la mamá del Flaco Reyes, uno de los jugadores que tenía el torneo pasado con América. El San Benito me lo dio mi mamá, esta virgen me la dio mi hermana. Estos escapularios ahora se los regalaron a mi auxiliar, a Santiago Baño, se los regaló una amiga de la familia de ellos, que los mandó a hacer su esposo. Y traen a la Virgen de Guadalupe y el logotipo de la selección mexicana. Son tres escapularios, todos los uní todos y me los enredé para no andarlos colgando. Bueno, estas pulseras que se supone que de energía de la América, que ya se acababa porque fue desde que empezó el primer torneo. Y pues ahora ya les digo, ya se me va a acabar el brazo de tantas cosas que me pongo, pero no, ya terminamos terminando, quitarnos muchos de esto para ya empezar de ser otra vez otra aventura. Pues Miguel, la verdad eres una personalidad y ahora vamos a preguntarte, ¿soñaste con alguna vez ser el técnico de la selección? Siempre, la verdad que desde que empecé yo como técnico, tenía yo claritas mis metas, ¿no? Una era dirigir un equipo muy importante como América y mucha gente me dice, no, no, sí, sí, cierto, Toño Garcel puede constatar, yo dije, voy a ser técnico de la América algún día, ¿por qué? Porque hoy es todo lo que envolvía dentro de esta gran institución y hoy a esa gente muy importante decir, no, es que es el mejor equipo, es el mejor club, es esto. Entonces, no, bueno, ese club yo lo tengo que dirigir yo algún día, ¿no? Tengo que tener la capacidad de poder ser llamado por ese club. ¿Y tú crees que es el mejor equipo? Sin ninguna duda, como institución, como club, te da todas las ventajas para poder triunfar. Yo siempre he dicho que no triunfa en América es porque no quiere trabajar, porque acá tienes comodidades, te dan todo lo que tú necesitas para tener un gran trabajo. De primer nivel, de primer mundo. Oiga decir al cabezón Ruggeri, que es un argentino, un argentino que jugó mundial, que ganó el mundial de México 86 aquí con Argentina y que jugó en España y en Italia y dijo, mis respetos, el América es uno de los mejores clubes del mundo, comparados con el Real Madrid. Jugó en Italia y en España y dijo, a comparación de los grandes clubes en los que he estado, América es uno de los grandes clubes. Yo decía, no, yo tengo que llegar a ese club y a dirigir algún día ese club. Afortunadamente se dio el otro escalón, obviamente, ser técnico de la selección también. Ese es el top que yo tenía. Dije, yo voy a dirigir la selección. Es más, hace dos años cuando me sentaron en la silla de la médica para presentarme, que fue el 15 de, el 16 de noviembre de hace dos años, yo dije, a mí el único lugar que me saca de la médica es la selección mexicana y afortunadamente hoy estamos cumpliendo eso. Se vence mi contrato el 15 de diciembre y el 16 ya tengo contrato con la selección mexicana. Eso no es fácil. Nada fácil. Yo creo que nadie tiene esa oportunidad de subir el escalón de esa forma. Exactamente. Yo creo que nada fácil, pero hay que trabajarlo. Digo, la vida no es fácil. La quieres ser fácil, trabaja. Así es. Trabaja. Y yo estoy peleado con la palabra trabajo, porque yo siempre he dicho, trabajo es lo que te cuesta y a mí me fascina lo que hago, entonces mi relación laboral. Es un trabajo que se disfruta. Se disfruta al máximo. Pues mil gracias. Tenemos que hacer una breve pausa. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos.